Probablemente hayas visto este tipo de diseños increíbles de sitios web que nos da la inteligencia artificial con colores súper vistosos y llamativos, con formas muy bonitas y también con imágenes espectaculares. Pues en este video te voy a explicar cómo llevar estos diseños a la realidad. Es decir, vas a aprender cómo crear este tipo de diseño avanzado que tenga un gran impacto visualmente. Por cierto, no utilizaremos herramientas complejas, nada de Photoshop ni herramientas súper elaboradas de diseño. Todo lo vamos a hacer con herramientas bien sencillitas que todo mundo las puede utilizar. Te invito a que te quedes a ver el video completo y te lo voy a demostrar. Yo soy Marco y les doy la bienvenida a MarketHacks, el canal de negocios en internet y marketing digital. MidJourney es la inteligencia artificial más avanzada en cuestión de diseño. Si aún no la conoces, ve a midjourney.com, te creas una cuenta y vas a requerir descargar un programa que se llama Discord porque funciona dentro de este programa. Una vez que ya lo tengas, estarás listo, estarás lista para continuar. No te preocupes, cuando creas la cuenta, por ahí te va a aparecer el enlace de descarga de Discord. Entonces, digamos que todo es guiado una vez que llegas a esta página web que es midjourney.com. Muy bien, a continuación, una vez que ya tengas tu cuenta y te hayas descargado Discord, este que te estoy mostrando es Discord. Y por aquí te van a aparecer de este lado algunos salones, por llamarle así, o algunos, digamos, espacios en los que puedes escribir, digamos, los comandos con otras personas que también ahí lo van a colocar. Mira, de hecho, aquí, tal cual yo acabo de entrar a este que es Nubis y 105, y mira cómo me sale ya algunos trabajos de gente que está haciendo en este momento. Y mira lo espectacular que es. Realmente se trata de mandarle comandos. Tú le mandas tus comandos y mira cómo comienza a hacer algo como esto y poco a poco lo empieza a perfeccionar. Este lo está trabajando en este momento, no está terminado. Entonces, por eso se ve así. Pero algunos ya terminados, por ejemplo, mira estos gráficos de por aquí. Hay algunos por ahí, algunos diseños, unos que se ven muy fotográficos. Y todo esto es inteligencia artificial, no son personas reales. Entonces, es realmente increíble. Y bueno, nada más quería mostrártelo por ahí muy rápidamente. Mira cómo ya terminó las de León que te estaba mostrando. Ahora, midjourney se puede utilizar tanto para diseños gráficos en general como lo que estás viendo, como un tanto artístico, pero también para diseño web. Así que si alguna vez has tenido una tarde de esas donde la creatividad simplemente no se nos da cuando vamos a crear un nuevo proyecto, midjourney se va a convertir en tu mejor amigo. Y bueno, la fórmula que se utiliza midjourney es que llegas aquí a una de las salas. Por ejemplo, esta que yo estoy, Newbies 105. No hay ningún problema en la que sea. Y le voy a colocar diagonal. Uy, ahí está. Imagine, que es como imagine en inglés. Y a continuación nos va a pedir un prompt. Un prompt de lo que se trata es básicamente la fórmula. Es decir, qué es lo que quieres que te haga o que te diseñe. Es lo que me pregunta midjourney. Y en el prompt, esta fórmula, lo mejor de todo es que es conversacional. Es decir, es textual. Es muy sencilla. No tienes que utilizar matemáticas ni nada raro. Simplemente con comas irle diciendo qué es lo que quieres, tal cual. Y tiene que ser en inglés de preferencia. También funciona en español, pero la verdad es que yo prefiero hacerlo en inglés porque sí me da mejor resultados. Y de hecho, puedes ver a los demás usuarios. Fíjate cómo están colocando sus textos para que te bases en eso y vayas aprendiendo a cómo generar estos prompts. Mira, voy a pegar por aquí un prompt que ya tengo listo. Y le estoy diciendo una galleta grande con otras galletas pequeñas y algunos postres con un fondo rosa y café. Entonces, ¿puedo dejarlo así o puedo decirle que sea un sitio web como tal? Voy a dejarlo así a ver qué es lo que me arroja. Simplemente quiero generar esta imagen. Y además para mostrarte qué es lo que hace. Entonces, fíjate cómo aquí ya está. Me acaba de mostrar. Ahí está. Está en espera en este momento. Tengo que esperar unos segundos. Fíjate cómo dice waiting to start. Es decir, esperando para comenzar. Esperamos unos segundos y va a comenzar. Ahí acaba de comenzar en este momento. Y fíjate cómo va a ser la galleta grande, que es lo primero que se alcanza a ver inmediatamente que está haciendo como una galleta grande. Ahí está. Y le está poniendo como otras galletas pequeñas encima. Realmente le puedes pedir absolutamente lo que tú quieras. ¿Qué tal que yo esto le digo que sea un diseño web sobre esto? Es decir, no nada más una imagen. También es posible. Creo que ya la perdí. Ahí está. Ya la terminó. Mira. Y ahí está la galleta con más galletas pequeñas y postres con un fondo café o rosa tal cual como yo le pedí. Pero, ¿qué tal que le digo, oye, esto conviértelo en un sitio web? Entonces, le voy a decir nuevamente Imagine. Le coloco esto. Y le voy a decir a Website with. Ahí está. With a large coffee, with other small cookies, pastries, design. Le voy a decir así. Y listo. Vamos a ver. Voy a cambiar with a brown and pink background. Vamos a ver qué es lo que nos da. Entonces, le voy a hacer Enter. Y ahora ya modifiqué un poquito el prompt para que sea enfocado a un diseño web. Muy bien. Y por ahí ya está comenzando. Va a ser un poquito el diseño. Por aquí lo puedes ir viendo. Ahí está. Fíjate cómo ya empezó. Ahora sí me está diciendo, ok, es una página o un blog que estás buscando. Y comienza ya a trabajarla. Vamos a ver dónde quedó. Quedó un poquito de arriba. Me parece un poco más abajo más bien. Creo que ya la perdí. Ahí está. Perfecto. Aquí está. Ya la terminó. Y ahí está. Fíjate cómo me da diferentes resultados, diferentes opciones. De acuerdo a lo que yo le mandé. Obviamente mi petición fue muy rara. Pero obviamente la inteligencia artificial trabaja con lo que tú le mandes. Ahora, ¿qué tal que hacemos algo un poquito más técnico? Imagínate que le digo Imagine y le paso un prompt como este. Un sitio web hermoso de zapatillas o de zapatos. Y le pongo una marca como Nike, por ejemplo. Le paso colores. Y le paso que incluso usted, una persona, incluso le puedo decir, dice running person, le puedo poner foto realistic. Algo así. Website. Listo. Es decir, tú le puedes pasar lo que tú quieras a este prompt separado por comas regularmente para que te entienda un poquito mejor qué es lo que quieres hacer. Listo. Fíjate cómo me acaba de arrojar el resultado. Por aquí está. Y mira cómo tiene un impacto visual bastante interesante. Entonces, imagínate que con esto te apoyes para obviamente echar a volar tu imaginación. Y esta creatividad, agregándola a tu propia creatividad, puedes crear cosas realmente increíbles. Y bueno, para continuar con este curso, ya por último, quiero mostrarte algunos prompts que yo le he mandado a MidJourney. Y mira lo que me ha arrojado. Estoy trabajando actualmente en una página web de cafés que vende café tal cual. Entonces, empecé a generar algunas ideas y poco a poco fui avanzando. Mira cómo generé esta. De hecho, vamos a hacer un diseño basado en estas propuestas que nos acaba de mandar aquí. Pero bueno, en la parte de abajo, fíjate cómo me manda otras ideas sobre sitios web también, por supuesto. Aquí puedes ver otras que es donde le mandé un esquema de colores, pero que tenía que ser de mascotas. Por aquí hay otra también de mascotas, pero le cambié el esquema de colores, por supuesto. Aquí te das cuenta claramente que es de negocios, pero un esquema de colores azul. Aquí cambié el esquema de colores, pero mantuve el tema de negocio, por ejemplo. Aquí nuevamente comencé a generar ideas para mascotas. Y luego el tema de los productos. Además de las páginas web, también MidJourney te permite generar ideas de productos. Y en este tutorial te voy a explicar también cómo hacer estos gráficos de productos para colocar en un sitio web. Entonces vamos a continuar. Voy a tomar por aquí esta imagen de referencia. Y basado en estos diseños, yo voy a crear un diseño completamente desde cero, pero basado en esto que ya estoy viendo en este momento. Por cierto, no corresponde a este tutorial, pero si te interesa saber cómo es que genero mis fórmulas, mis prompts, yo tengo una estrategia con la cual genero cada una de mis fórmulas de acuerdo a lo que yo requiero. Te voy a dejar un video aquí abajo en la descripción que hice donde explico detalladamente cómo hacer estas fórmulas. Es un curso gratis, por supuesto, que publiqué aquí en YouTube y ahí te explico cómo generar las fórmulas tanto para MidJourney como para ChatGPT. Te lo recomiendo mucho. Perfecto. Ahora sí es momento de continuar. Entonces vamos a trabajar sobre esto que te estoy mostrando, sobre estas propuestas. Vamos a crear este diseño avanzado a partir de este momento. Antes de continuar, déjame hacer una pequeña pausa y es para preguntarte, ¿estás emocionado o emocionada de lo que estamos a punto de realizar? Quiero pedirte un favor, si es así, es que le des un like o un me gusta, una manita arriba a este video. Todos mis tutoriales y cursos son completamente gratuitos, los publico aquí en YouTube y ese me gusta ayuda a que YouTube precisamente recomiende mis videos con más personas. Se los agradezco mucho. Ahora sí, cerramos esta pausa y entremos de lleno a ver el diseño. Para hacer este diseño, vamos a utilizar WordPress, la plataforma más utilizada en el mundo para diseño de páginas web. Pero mucho ojo, no estoy hablando de este WordPress.com, no entras a WordPress.com, no estoy hablando de esta opción porque los planes son muy costosos. Un plan premium, por ejemplo, te está costando 108 pesos mexicanos mensuales, que son 5 dólares mensuales. Estás hablando de 60 dólares en un año, es demasiado costoso y esta página web tiene una opción gratuita, pero la verdad es que es limitada y para un proyecto avanzado no te va a funcionar. Por eso vamos a utilizar WordPress.org. WordPress.org es completamente gratuito, no tienes que pagar por él, solamente necesitas un servicio de hosting que ya lo incluya. Un servicio de hosting que ya lo incluye y que además te lo recomiendo porque es para proyectos avanzados como el que vamos a realizar el día de hoy, se trata de SiteGround. En este momento tiene un descuento bastante alto, regularmente no tiene un descuento tan alto, pero si te encuentras un descuento del 80, del 70% o uno como el que estás viendo en este momento que la verdad no sé cuánto va a durar, realmente vale bastante la pena que lo contrates porque está a un excelente precio. Abajo de este video en la descripción te voy a dejar un enlace el cual te va a llevar al mayor descuento disponible para que contrates SiteGround, no importa cuando veas este video. Una vez que llegues vas a llegar a una pantalla como esta, recuerda que puede cambiar y es normal, el diseño cambia, los descuentos cambian, los precios por supuesto van a cambiar, pero una vez al mes actualizo esos enlaces de la descripción del video para que siempre tengas el mayor descuento. Y bueno, a continuación vamos a bajar y te recomiendo el plan Startup porque está bastante completo, es el más económico, te van a regalar el dominio.com que es esta dirección incluido también, también te van a dar el certificado SSL que es el tema de seguridad y también viene con cuentas de correo profesional ilimitadas para que tengas por ejemplo cuentas como en mi caso marco arroba mi empresa.com Muy bien, a continuación pues hacemos clic en el botón contratar y aquí vas a colocar el dominio que te van a dar gratis, entonces lo colocas aquí y a continuación haces clic en continuar. Lo van a verificar para ver que está disponible y una vez que te confirmen que sí está disponible tienes que llenar toda esa información con tus datos personales, se puede hacer con tarjeta de crédito o de débito el pago y una vez que lo tengas todo listo pagamos ahora. Ah y por cierto por aquí puedes ver el precio el precio está demasiado económico en este momento su precio regular anda en los 70 dólares al año si lo encuentras en 35 dólares créeme que vale bastante la pena por todo un año de servicio y bueno una vez que lo pagas ya vas a poder entrar a tu hosting para instalar WordPress a continuación una vez que ya tengas SiteGround simplemente vas al sitio web SiteGround.com e inicias la sesión por ahí te va a aparecer el botón vas a llegar a tu panel que es algo como esto y vas a crear tu primer sitio web yo le voy a hacer clic en este botón y a continuación para tu sitio web que vayas a crear pues le das el nuevo dominio y ahí van a tomar el dominio que ya tienes es decir si le das clic aquí pues aquí colocas el dominio que te acaban de regalar en mi caso como yo ya tengo el servicio de SiteGround yo voy a registrar un dominio pero algo muy interesante y que esto no lo tiene casi ningún otro proveedor de hosting y por eso lo hace un proveedor muy bueno SiteGround es esta opción que dice dominio temporal yo lo voy a utilizar precisamente es decir eso te permite crear muchos proyectos para probar cosas antes de registrar un dominio y todos son gratuitos mira como me acaba de generar un dominio que no es real simplemente es para probar para trabajar y bueno te permite hacer instalaciones completas y proyectos completos y al final le pones el dominio entonces eso está bastante bueno de SiteGround entonces esta va a ser mi dirección temporal por ahora hacemos clic en continuar y le voy a decir fíjate como es así de fácil instalar WordPress seleccionar aquí le digo WordPress recuerda que no voy a pagar nada ya está incluido y aquí le voy a colocar mi correo la contraseña para poder entrar a mi WordPress y continuamos a continuación me sale esta opción le digo simplemente terminar y listo vamos a esperar unos segundos bueno me dice dos minutos máximo a que se haga el sitio y vamos a continuar mientras se termina la instalación de WordPress en SiteGround la segunda herramienta y última que vamos a necesitar para nuestro proyecto se trata de Divi Divi es un maquetador de páginas web avanzado visualmente para WordPress y nos va a permitir perfectamente hacer cualquier diseño de inteligencia artificial en un WordPress en esta pantalla podrás ver los precios Divi es una herramienta que a mí me cambió la vida desde hace algunos años porque hacía páginas web y cada vez que yo hacía una nueva página web pues tenía que comprar una nueva plantilla una nueva herramienta y era bastante costoso Divi tiene una característica que es lo pagas una vez y no lo vuelves a pagar y además es para sitios web ilimitados es este precio de acá que se encuentra en dólares se llama Lifetime Access porque lo pagas una vez y te olvidas no tienes que volverlo a pagar yo lo pagué una vez hace muchos años y puedo crear licencias ilimitadas para todos mis proyectos pero si quieres probarlo también puedes utilizar esta opción de acá que es la opción anual te cuesta 89 dólares al año y además te va a permitir crear sitios web ilimitados también puedes crear licencias ilimitadas solamente que se tiene que renovar cada año entonces cualquiera de las dos está bastante bien pero te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video un descuento para que los precios que te aparezcan sean un poquito inferiores a esto que está haciendo en este momento en la pantalla va a depender en el momento al que entres en ese enlace que te dejo en la descripción pero sí o sí te va a dar un descuento al momento que tú entres vas a ver qué porcentaje te da de descuento pero aprovechalo porque no siempre están disponibles y bueno una vez que lo contratas pues te vas aquí a tu cuenta y ya puedes iniciar sesión en mi caso pues yo ya tengo iniciada mi sesión porque yo ya soy cliente de Elegant Teams yo te recuerdo que pagué este plan una vez entonces voy a ir a mi cuenta y ahí está me aparece por aquí mi cuenta esta es tal cual voy a descargar Divi fíjate cómo se empieza a descargar mi computadora ahí está perfecto lo voy a instalar en WordPress una vez que ya se ha instalado pero primero vamos a regresar a WordPress para ver que ya se instaló correctamente dentro de SiteGround listo ya se instaló WordPress correctamente como puedes ver y puedo ver en esta dirección pues ya mi instalación obviamente va a estar en blanco le puedo hacer clic aquí me va a llevar al sitio no va a haber nada es normal vamos a entrar al administrador de WordPress como entras es con el nombre de tu dominio ya sea el real o ya sea el temporal el .com diagonal wp-admin y vas a acceder a la siguiente pantalla listo por aquí puedes ver la pantalla vamos a colocar el correo electrónico y la contraseña que le dimos a SiteGround cuando se hizo la instalación de WordPress a continuación en esta pantalla esto es de SiteGround simplemente le voy a decir salir y ya está y en plugins de momento voy a desactivar todos los plugins ahí está ya quedó si te interesa saber qué onda con todos estos plugins y herramientas tengo un curso también gratis aquí en YouTube donde expliqué cómo funciona SiteGround así que si lo contratas te recomiendo mucho ver el curso te lo dejo aquí abajo en la descripción ahí explico paso a paso todas las herramientas de SiteGround y cómo sacarle todo el provecho a este gran hosting pero bueno continuamos con nuestro curso lo siguiente es instalar el tema es Divi recuerda que ya lo descargamos entonces añadimos nuevo y le vamos a dar clic aquí en subir tema y voy a subirlo de este lado listo por ahí está le doy clic en instalar ahora esperamos unos segundos a que se suba este archivo y se instale correctamente listo ya quedó ahí está instalado le hacemos clic aquí en activar y ya quedó ahí está Divi lo siguiente que tenemos que hacer es activar Divi para esto necesitamos una licencia vamos aquí a actualizaciones y aquí vamos a colocar el nombre del usuario y vamos a colocar la clave API eso está disponible en tu cuenta entras tal cual y te vas a este apartado que dice account y a continuación en esta pantalla este de aquí es el username es lo que vas a copiar y pegar en la parte de arriba es la primera opción y las siguientes son las llaves le das clic a esta opción que dice api keys a continuación llegas a esta parte y fíjate como yo ya tengo una llave creada pero tú puedes generar con este botón todas las llaves que quieras recuerda que Divi es para sitios web ilimitados completamente entonces generas tu llave le pones el nombre de tu proyecto la copias y la vamos a pegar del otro lado perfecto yo los acabo de pegar en este momento voy a hacer clic aquí en guardar cambios y me va a aparecer una palomita verde ya está hecho muy bien a continuación vamos a ir en wordpress a páginas y voy a agregar una nueva que va a ser precisamente el diseño que voy a crear aquí está le voy a llamar inicio le puedes llamar como tú quieras o landing page o algo así le voy a hacer clic en publicar y voy a utilizar Divi por supuesto para comenzar a diseñar le doy clic aquí en usar Divi builder y a continuación cuando abres el builder de Divi te va a pedir bueno te aparece esta bienvenida por aquí pero te van a aparecer tres ventanitas o tres opciones yo voy a construir completamente desde cero como te lo había dicho desde el principio del video pero hay una opción muy interesante de Divi que te recomiendo mucho utilizar y es elegir diseño Divi tiene más de dos mil plantillas que ya están incluidas también en la licencia es decir no tienes que pagar nada más entonces cada vez que tengas un nuevo proyecto que sea por ejemplo de fitness para un gimnasio para una coach deportista algo así le das clic aquí y te van a aparecer todas las opciones y que digas oye sabes que este me gustó por ejemplo le doy clic y mira como además viene con todas las páginas internas y son diseños que visualmente son muy muy increíbles entonces esto es un valor agregado de Divi más de dos mil plantillas tiene dos mil doscientas ochenta y cuatro plantillas en este momento y creciendo entonces son diseños muy bonitos algunas cosas muy básicas como esto pero ve súper limpio súper bonito entonces la verdad es que vale bastante la pena como te decía anteriormente mi Divi me cambió la vida completamente diseñando páginas web y lo haces en un dos por tres los diseños y bueno para comenzar desde cero simplemente cierro esta ventana ahí está o seleccionas la primera opción de las tres que me aparecían por ahí y te llevo una pantalla en blanco completamente como esta y está perfecto porque es justamente lo que requerimos para comenzar a trabajar en este momento voy a apagar mi cámara para que veas toda la pantalla completo y no estorbar por ahí en el diseño y nos vemos un poquito más adelante recordando un poco nos vamos a basar en estos diseños ok entonces tomaremos esta referencia para comenzar a crear una propuesta gráfica basada en estas ideas entonces muy bien ya que estamos por aquí en la página de Divi como te mencionaba vamos a comenzar a trabajar vamos a requerir una sección que es esta azul que ya nos aparece por aquí vamos a requerir una fila de dos columnas ahí está y aquí voy a agregar un texto entonces lo agrego ahí está perfecto entonces bueno ahí está digamos vamos a la primera parte obviamente le falta muchísimo pero vamos comenzando a hacer ya un poquito de cosas a continuación vamos a darle un poquito de colores voy a darle esos colores verdes y colores como cremas o cafés que veíamos en la imagen quiero hacer una pausa también aquí importante si te gusta cómo trabajo con Divi y te gusta lo que estás viendo de cómo funciona Divi tengo un curso completo gratuito aquí en YouTube te lo dejo abajo en la descripción es un curso de tres horas donde profundizo a fondo cómo utilizar Divi entonces bueno yo creo que te va a interesar después de que veas de qué es capaz Divi voy a guardar por aquí esto que acabo de hacer siempre suelo ir guardando para evitar cualquier cualquier contratiempo cualquier problema por exceso de confianza ya sabes muy bien voy a darle aquí un poco de espacio a esta sección voy a ir aquí a diseño voy a ir a separación y vamos a darle 10 de esta manera W no van a ser pixeles y aquí solamente uno tal vez vamos a ir viendo más tarde si requerimos un poquito más de espacio de acuerdo al contenido que le vayamos agregando muy bien y aquí viene lo interesante fíjate esto lo que voy a hacer fíjate lo que me permite hacer Divi voy a agregar de este lado un fondo pues bastante bonito un fondo aquí ahí está este fondo va a ser un degradado entonces me voy de este lado ok y le digo gradiente ahí está aquí le voy a colocar un verde que lo tomé precisamente de esas imágenes que me mostró que me generó por ahí Mid Journey entonces ese va a ser el primer paso el siguiente paso es darle aquí a este también otro color este también es muy parecido el color se va a parecer bastante pero no va a ser igual entonces déjamelo lo copio muy bien ya lo tengo listo lo pegamos de este lado ahí está fíjate como es un poco más oscuro no se lo alcance a percibir pero está un poquito más oscuro que el de arriba y aquí le voy a dar por ejemplo circular voy a cambiar aquí el color fíjate como dejó ahora la parte oscura como hacia las orillas y al centro un color digamos más cálido ok entonces lo voy a dejar hasta ahí el fondo de esa sección por ahora y vamos a agregar algo más vamos a agregar una máscara de fondo que es algo realmente increíble en Divi muy bien le damos clic aquí ahí está me agrega una máscara y le puedo dar un color un color digamos esta máscara ahí está perfecto y le voy a dar una forma un poco diferente fíjate como me aparecen muchas formas de este lado entonces podría darle esa por ejemplo podría darle esta puedes darle la que tú quieras ok ahorita se ve un poco raro porque no hay textos ni nada pero créeme que va a cambiar bastante voy a dejar esa de momento voy a cambiar el color verde de este lado y lo demás voy a dejar como cubierta ahí está ahorita va a cobrar sentido porque se va a ver un poco raro ahorita que le agregué el texto esto va a cobrar un poco de sentido entonces por ahí se va a ver mucho mejor lo voy a dejar así de momento de momento lo voy a dejar así para continuar y voy precisamente a generar aquí los textos para que no se vea tan solo esto entonces voy a agregar por aquí un texto y para eso también te puedes ayudar de la inteligencia artificial entonces vamos a chat GPT o chat GPT para generar algunos textos perfecto fíjate como ya le pedí algunas cosas le puse genera un hero title que es este texto que va en la parte de arriba para mi página web de venta de café y aquí me da algunos y luego también le pedí que me desarrolle una frase de marca de unas 20 palabras como si fueras el CEO de Juan Valdés y luego le dije desarrolla una hora de descripción del café con más experiencia del mundo en 50 palabras que es digamos el valor agregado de mi café y luego también generé otra otro texto de inteligencia artificial le dije genera una descripción publicitaria para una marca de café resaltando su sabor altura y sobre todo experiencia de sus productores yo lo que hago mucho es utilizar esta inteligencia artificial bueno en general todas pero no lo copio y lo pego sino que realmente lo utilizo como una inspiración entonces una vez que ya lees digamos las opciones que te da por aquí ya generé la mía voy a ir a Wordpress y de este lado pues voy a darle ya mi texto por aquí yo lo que hice fue descubre el sabor fue como le llamé descubre el sabor ahí está esto va a ser un título entonces le doy título entre enter perdón y voy a copiar un texto que ya lo tengo también listo que fue justamente de ahí de chat GPT increíble sabor y aroma en cada taza disfruta de la experiencia disfruta de la experiencia única del café premium cultivado con pasión y tradición todo generado por inteligencia artificial verdaderamente increíble después de esto vamos a diseño y vamos a cambiar por ejemplo el título le vamos a decir que sea una tecnología por ejemplo poppins que es mucho más atractiva que sea blanco por ejemplo que sea también negrita por ejemplo y le voy a decir que sea un poco más grande tal vez bastante más grande vamos a dejarle así de momento yo creo que tal vez está muy grande pero bueno voy a dejarlo así por ahora y fíjate cómo se empiezan a ver las formas de abajo ok entonces volveremos un poquito más adelante a eso pero el punto es que ahí está ya mi texto y bueno también quiero cambiar el texto normal aquí ahí está también le voy a colocar poppins obviamente puedes elegir cualquier otra tipografía la que tú prefieras le voy a decir que también sea blanco y le voy a decir que sea de 16 píxeles de grande de tamaño 16 ahí está perfecto fíjate cómo ya va agarrando un poquito de forma después también le voy a dar aquí en la parte de abajo un botón que sea una llamada a la acción entonces le doy botón y recuerda que todo está basado con la imagen si recuerdas la imagen inicial tenía estos colores verdes como cremosos ahorita voy a colocar un botón café tal cual como en esa imagen entonces aquí va a decir por ejemplo el texto ver productos ahí está después me voy a ir a diseño y vamos a comenzar a darle aquí al botón algunos estilos personalizados por ejemplo el color del botón va a ser un color café por lo tanto bajamos por aquí y le decimos color y pegamos el código del color que tengamos ahí está fíjate cómo ya me aparece el color del texto le voy a decir que lo haga blanco perfecto este lo voy a hacer un poco más pequeño 16 píxeles ahí está un poco más pequeño para darle un poquito de espacio también y vamos a ver qué más tenemos el ancho del borde pues no lo voy a colocar borde ahí está perfecto que no quede con borde también voy a agregar este el margen para que se vea circular perfecto y también la fuente la voy a colocar en poppins ahí está excelente ya quedó por último le voy a dar un poquito más de espacio entre entre los entre digamos espacio interno para que no está tan cerca de los bordes para esto voy aquí a separación y le vamos a dar yo creo que unos 10 píxeles ahí está y unos 30 píxeles a los lados perfecto perfecto se ve bastante bien fíjate como ahí está ya mi botón le voy a agregar una sombra también para que esto se vea visualmente muy atractivo ahí está puede ser esa o puede ser esta tal vez esta no se alcanza a ver mucho por el verde pero yo creo que ahí ahí le alcanza a saber yo sé que sí le alcanza a saber más o menos como mira como ahí se ve bastante fuerte entonces ahí está más o menos ahí ahí la voy a dejar recuerda que siempre puedes cambiar pues diferentes diseños el que más te guste yo voy a dejar este creo que borró los datos que le había puesto entonces vamos a regresar un poquito y los voy a hacer ahí está ahí se ve la sombra un poquito más fuerte fíjate perfecto incluso este lo puedo hacer un poquito menos transparente para que se marque más pero bueno creo que exageraría un poco entonces lo voy a difuminar un poco ahí está y lo voy a hacer un poco más más oscuro listo con eso es más que suficiente ahí se ve bastante bien la sombra entonces fíjate que bien se ve ese botoncito y bueno por ahí ya está digamos pues la imagen el color de fondo que tenemos por acá a continuación bueno este color como que no me está gustando lo voy a cambiar es demasiado no sé anaranjado voy a colocar otro color un poquito más clarito entonces voy para acá a fondo y lo vamos a cambiar de este lado no es más ¿sabes qué? voy a dejar eso se me olvida completamente que estoy haciendo un video y pierdo la noción del tiempo y me pienso me pongo a hablar a hablar a hablar como si yo estuviera diseñando solo entonces lo voy a dejar así un momento aquí voy a agregar una imagen una imagen visualmente atractiva que sea muy impactante y para esto Mid Journey es perfecto entonces vamos a Mid Journey vamos a Discord para generar esta imagen fíjate como Mid Journey ya me generó aquí algunas ideas que le estuve pidiendo le pedí algunas como con galleta para ver qué tal se ve por aquí puedes ver más o menos mi punto fue una bolsa de café con una taza y granos de café o galletas de café en algunos entonces por eso se ve eso aquí ya le cambié a granos sin la galleta con hojas verdes perdón entonces fíjate son bastante impactantes visualmente aquí con granos rojos para probar pero no me gustó por aquí puedes ver el prompt tal cual que yo utilicé y recuerda que tengo un tutorial completo de cómo hacer prompts abajo en la descripción lo encuentras y por aquí tengo estos más que hice total que como que no me convencían por ahí estuve probando ahorita algunos aquí están otros este se ve bastante bien este se ve bastante bien y con fondo blanco podríamos utilizar ese por ejemplo algunos más por acá este me gustó mucho con la taza este se ve increíble y el hecho de que tenga fondo blanco nos va a ayudar mucho y te voy a explicar por qué y bueno de esa forma vas generando diferentes ideas fíjate cómo yo he hecho varias ideas hay muchas muy buenas aquí también aquí ya se los pedí con fondo blanco fíjate cómo le dije aquí white background y obviamente ya se me facilita un poquito más entonces puedes hacer exactamente eso aquí fíjate cómo le pedí ya esta idea que sea te acuerdas que me había gustado esta bueno pues le dije oye hazme esa idea en grande simplemente lo que tienes que hacer es darle click a la opción que te gustó con la U y te la va a hacer en grande y ya una vez que la tengas en grande esta opción la descargamos y te explico qué hacemos a continuación muy bien ahora le voy a quitar ese fondo elegí fondo blanco para que sea fácil retirarlo y con una herramienta fácil como remove.vg de la dejo abajo en la descripción también para que entre es una herramienta gratuita te va a funcionar un montón te va a ayudar muchísimo a que esta imagen le desaparezca este fondo entonces simplemente lo que tienes que hacer es arrastrar tu imagen ahí está y fíjate cómo en automático en cuestión de dos segundos le quita el fondo entonces la descargamos esta imagen y por último algo que te recomiendo hacer es hacer más grande esta imagen hay una herramienta de inteligencia artificial impresionante que te hace las imágenes grandes sin perder calidad vamos para allá listo ya me encuentro por aquí se llama big.jpg te la voy a dejar aquí abajo en la descripción también es una herramienta gratuita también entonces fíjate cómo bueno la puedes descargar pero yo la uso en línea entonces bueno ya con la imagen sin fondo lo que voy a hacer es arrastrarla vamos a ver si me deja arrastrarla en un momento más déjame un segundito listo ya la arrastré aquí está mi imagen le voy a desear le voy a decir perdón iniciar y fíjate cómo aquí le digo es una foto o un arte le digo que es una foto porque realmente para mí es como una especie de foto para que respete un poquito más todo eso y le digo que me la duplique entonces 4x más bien que lo haga cuatro veces más grande no nada más al doble la va a ser bastante grande ¿por qué hago esto? porque a veces las imágenes de Mid Journey son muy pequeñas las hago muy grande para podérmela llevar a la página web y que no importe el tamaño entonces bueno ahí le doy ok y vamos a esperar listo por ahí está avanzando de hecho lo podrías haber dejado en 2x que es el doble yo exageré a lo mejor un poco pero es para mostrarte esta herramienta que realmente estaba muy interesante vamos a darle bueno ya terminó le iba a dar ahí un minuto pero bueno ya terminó la descargas y listo la imagen obviamente va a quedar mucho más grande de lo que estaba y se va a ver bastante bien listo mira te la estoy mostrando en este momento la imagen quedó muy grande obviamente esto que se ve aquí como mal de los textos no es de las herramientas recuerda que es de Mid Journey porque es inteligencia artificial es decir no es como que le puedas pasar los textos al menos todavía en algunas versiones ya pero digamos que no es tan perfecta todavía entonces no te preocupes por esa parte de los textos realmente no estamos viendo esa parte en este momento entonces fíjate como ya me la agrandó esta herramienta voy a subir esta imagen para colocarla ahí a un lado del texto muy bien a continuación aquí en WordPress voy a seleccionar la imagen le voy a decir aquí tal cual imagen ahí está y la vamos a subir listo acabo de subir la imagen la seleccionamos le damos clic en subir y por aquí ya se puede ver ahí está creo que es bastante bonita como te das cuenta y bueno voy a hacer esta barra de este lado voy a hacer el espacio un poquito más grande lo voy a dejar de acá voy a hacer el tamaño digamos que tenga un poquito más de espacio hacia la izquierda y hacia la derecha para esto me voy a ir voy a cerrar esto uy perdón por ahí borré la imagen creo que le di por accidente a cerrar sin guardar muy mal muy mal es la palomita verde ahí está ahora sí vamos a la sección que es esta parte de aquí y voy a ir a tamaño no perdón 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 en la fila la fila que es la que está verde esta dijimos que le vamos a dar más espacio aquí y más espacio acá bueno la fila ahí está que es la verde ahora sí vamos a diseño y aquí en tamaño vamos a modificarlo un poco le voy a dar aquí el 100% de esto y este lo voy a modificar un poco lo voy a colocar como a 1200 que es un estándar ahí lo voy a dejar ahí está perfecto centrado y bueno con eso creo que es más que suficiente y listo fíjate como le dio un poco más de tamaño para que la imagen digamos sobresalga también un poco de acá fíjate como se ve se ve realmente bien se ve muy bonito este al final me parece que está muy grande el texto lo podríamos hacer un poco más pequeño recuerda que te había comentado que apenas iba a ver si me convenció lo podemos dejar por ejemplo en 70 tal vez tal vez ahí tal vez 65 mejor y bueno por ahí por ahí se puede ver ya un poco mejor y también voy a aprovechar para hacer un poco más pequeño este texto es decir para que no sea tan pegado el texto del café entonces tamaño lo voy a reducir a un 70 tal vez un 80 un 80 puede ser un 80 está bien ahí está creo que se ve bastante mejor entonces fíjate como ya estamos logrando un diseño avanzado con unos simples clics no estamos haciendo nada del otro mundo realmente es bastante sencillo pero ve que bien se ve el tema del degradado de este lado oscuro la imagen como sobresale por supuesto que después habrá que trabajar la parte móvil pero realmente ya podremos ver cómo se empieza a ver y eso lo explico tal cual en el curso de Divi ahí también explico la parte móvil que tiene características increíbles padrísimas como decimos aquí en México mira como que está en un teléfono desde aquí se puede modificar la vista en tablet en teléfono en fin eso se va trabajando por ahí en la parte de abajo voy a agregar algo más que tal que quiero agregar una nueva sección tal vez una nueva sección entonces lo que tenemos que hacer es darle clic aquí al punto azul ahí está y me va a preguntar ¿quieres agregar una fila? y si quieres agregar una fila ¿de cuántas columnas quieres que sea? entonces voy a agregar una y voy a probar con esta ok ahí está ahí está tal vez me quedó muy grande voy a elegir uno que sea más pequeña como esta ahí está ahora sí perfecto porque en la primera columna voy a agregar un texto y del lado derecho voy a agregar productos entonces para hacer esto posible le voy a hacer clic aquí le voy a decir texto ok ahí está y aquí voy a colocar unos textos que también conseguí de ChatGPT por ahí los puedes encontrar hace rato como te lo mostraba lo estoy colocando yo para ir un poco más rápido porque creo que ya me está tomando mucho más tiempo de lo que yo planeaba con ese tutorial me pasa mucho me clavo mucho y me apasiono de estar haciendo a los sitios web pero bueno vamos un poquito más rápido ahí está le voy a decir que sea H2 fíjate como no se mueve porque creo que no le he dicho que es un H2 no entonces vamos a decirle H2 ahora será si ya está absorbiendo digamos todo lo que le estoy indicando aquí y voy a hacerlo un poquito más grande por ejemplo por ejemplo ahí tal vez solamente con ese tamaño y luego en el contenido voy a continuar con un texto aquí abajo déjame lo copio y lo pego para ir un poco más rápido muy bien ya lo tengo listo lo pegamos ahí está perfecto y recuerda que también podría decirle cambiar el texto cambiar perdón aquí el texto y decirle sabes que también quiero que sea Poppins por ejemplo puede ser Helvética la que más te guste y ya está voy a dejar el tamaño ya para no tardarme más que tal que yo le quiero agregar un botón aquí en la parte de abajo pero que tal que yo quiero que sea el mismo diseño de la parte de arriba que solamente diga conocenos tal vez pero que tenga el mismo diseño la sombra se puede hacer bien fácil en Divi simplemente le das clic derecho a este y le dices copiar módulo estilos te vas para acá y le dices pegar módulo estilos listo así de fácil y rápido es como se hace súper súper sencillo entonces ya por ahí lo tenemos ahora voy a agregar aquí tres productos para que veas cómo se agregan para esto requerimos WooCommerce entonces voy a salirme voy a regresarme para acá y voy a instalar rápidamente no me voy a tomar mucho tiempo en esto WooCommerce y voy a subir tres productos simplemente tres para mostrarte cómo se empieza a ver bien una tienda online hecha con inteligencia artificial ahí está voy a llenar el formulario que me va a aparecer a continuación y continuamos listo ya lo terminé esto lo explico también en un curso de WooCommerce un curso gratuito que tengo aquí el paso a paso aquí ya lo me lo salté digamos para ir un poco más rápido ahí está ahora voy a ir a la parte productos que también en el curso de WooCommerce explico todo cómo funciona todo lo que me acaba de agregar ajustes envíos pagos todo se lo explico allá te lo dejo en la descripción voy a empezar a agregar algunos productos voy a agregar tres productos fuera de la cámara para ir un poco más rápido con nombre con precio por supuesto y con una imagen listo ya terminé acabo de agregar tres productos muy rápido ahí están ahí los puedes ver con precio y toda la cosa voy a regresar a la parte de páginas y recuerda que la de inicio es donde me encontraba con Divi entonces voy a volver y por ahí está cargando listo y aquí los voy a agregar simplemente le doy clic aquí y le voy a decir Woo para que me muestre todos los bloques de WooCommerce y hasta abajo siempre está el de WooProductos ya me lo sé de memoria de tantas páginas que hago ahí está y fíjate cómo se puede diseñar me aparecen los tres productos ya pero yo puedo comenzar a diseñar y decirle sabes qué vamos a decirle que bueno sin capa superpuesta para que no se vea esa capita cuando pasa el mouse encima perfecto también vamos a decirle que vamos a cambiar el texto ok el texto que venga centrado ahí está el título del texto hagámoslo también poppins para continuar con la línea de diseño que estamos creando la podemos hacer negrito también por supuesto hacerla un poco más grande tal vez 18 pixeles ahí está solamente un poco más grande y lo mismo haremos con el precio el precio también lo vamos a colocar en poppins para continuar con esta línea de diseño ahí está no sé si negrita sí yo creo que sí sí yo creo que sí yo creo que sí se ve bastante bien negrita entonces ahí está lo guardamos y listo bueno vamos a dejar eso así no me quiero perder más tiempo en esa parte te voy a explicar cómo agregarle un poquito más de diseño avanzado a esto y fíjate cómo hay una parte bien interesante donde le puedo cambiar el color por supuesto a esto pero hacer algunas formas en la parte de abajo mira por aquí voy a ir a la sección le voy a dar un fondo también con los colores obviamente que estamos viendo por ahí en la página ahí está y le voy a dar un separador estos separadores te da la opción de superior y base le voy a colocar en superior que es esta parte de aquí pues fíjate cómo puedes agregar formas parecidas de manera muy orgánica a lo que me aparece ahí arriba voy a agregar por ejemplo esa ahí está y se ve bastante bien ahora para que no se vea blanco este color blanco ese color del fondo de la página vamos a cambiarlo por este color de aquí para que todo se vea uniforme y para lograrlo vamos a ir aquí en esta sección al engrane vamos a ir a fondo y por aquí en color de fondo de la sección lo vamos a cambiar y vamos a colocar el de la parte de arriba y listo y ahí quedó y fíjate cómo se ve se ve bastante atractivo podríamos dar un poquito de espacio en la parte de arriba si dices oye como que está muy pegado aquí café bueno le da separación le das un margen relleno a lo mejor de 50 pixeles tal vez sea mucho puede ser que sí o sea poco mejor dicho ahí está creo que está mejor y ahí está y se ve bastante bien aparte fíjate cómo ya la parte visual ya se va apareciendo mucho de hecho se parece tal cual a lo que nos genera con inteligencia artificial tú además de todo esto puedes agregarle efectos visuales que te permite hacer Divi mira por ejemplo a este le podemos decir que hay una animación y que cuando entre pues que entre con un efecto así o que entre con un rebote o que ruede está súper raro eso yo lo sé pero puedes hacer eso y lo puedes hacer con todas las secciones no solamente mira voy a dejar este aquí por ejemplo y al texto también le puedes decir que entre con una animación por ejemplo un desvanecido ahí está fíjate cómo se ve ahí está perfecto puedes decirle de uno por uno ahorita se lo di creo que se lo di a este que es todo el grupo pero le puedes dar al botón incluso por separado mira el botón por separado completamente ahí está fíjate cómo lo demás no nos está afectando solamente el botón ahí está perfecto y no sólo eso hay unos efectos que son un efecto de scroll que es eso que estoy haciendo que se lo puedes aplicar a todo te vas avanzado te vas a efecto de desplazamiento lo activas y mira esto ves lo que está pasando allá al fondo viste cómo se mueve y tú puedes elegir qué tanto se mueva o qué menos se mueva que a lo mejor que no sea tan drástico el movimiento también lo puedo hacer un poquito horizontal de cómo se mueve a medida que yo hago scroll bueno eso te lo dejo ahí nada más para que bueno también hay otros efectos para que se desvanezca un poco cuando das scroll con el mouse en fin hay muchos efectos está este que gira cuando te bajas en fin hay bastantes pero eso eso la verdad que te lo voy a dejar pendiente eso lo vemos en otro video recuerda en el curso de Divi aquí nada más quería mostrarte un poquito cómo se pueden hacer cosas visuales verdaderamente increíble tal como acabas de ver en este momento tal vez no necesites crear una página web desde cero y lo que estás buscando es rediseñar una que ya tengas utilizando inteligencia artificial y déjame decirte que eso es totalmente posible te voy a compartir por aquí a un lado mío un video que es parte de esta serie sobre inteligencia artificial que estoy publicando en el canal pero en este particularmente te explico cómo hacer un rediseño de una página web que ya tengas utilizando MidJourney te recomiendo muchísimo que continúes en este momento con este video créeme que vale bastante la pena y bueno nos vemos por acá adiós ¡Gracias!